Así es chicos, el día de hoy estamos sacando un nuevo video para el canal Y si chicos, el día de hoy venimos con una nueva novedad de que ya tengo el Free Fire más Obviamente este que tenemos acá disponible no es el Free Fire más, esta es la versión normal de Free Fire Donde obviamente primero que todo vamos a hablar sobre esta mini actualización Que de hecho el día de ayer les hablé sobre esto, si todavía no han visto este video Por ahí les voy a estar dando una etiqueta para que ustedes vayan y vean obviamente inmediatamente este video Como les dije el día de ayer iba a actualizar obviamente esta pestaña o esta parte para nosotros iniciar sesión Junto con esto también va a actualizar el lobby, me gusta la música que tiene ahora Free Fire, no sea consideración de ustedes Pero a mi si me gusta obviamente esta temática de música que tiene Free Fire Este sería más o menos el lobby y recuerden que ayer les dije obviamente que iba a actualizar por uno de estos Para que ustedes vean obviamente que yo siempre les traigo información 100% real Pero bueno vamos a lo que vinimos, vamos al grano, vamos a mostrarles Free Fire más Que obviamente este Free Fire es con gráficos en 4K Obviamente se va a venir demasiado épico esto chicos A consideración mía me gusta que ese Free Fire saliera ya Para las personas que tuvieran obviamente la facilidad de jugar con dispositivos de gama alta Y más adelante les voy a explicar con que dispositivos van a obviamente a correr el Free Fire más Primero que todo y antes de nada ustedes ya saben que en la descripción del video les dejo una página Que esta página les dará consejos, novedad de noticias y mucho más sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Ahora si chicos vamos a ir y no rápida Rápidamente obviamente hablar sobre el Free Fire más Que como lo están viendo aquí en la pantalla tengo dos que sería el Free Fire normal y sería el Free Fire Max Obviamente el Free Fire más solo es para ciertas personas que fueron aprobadas Por ahí más o menos les voy a estar dando un correo Donde Free Fire decía que ya estaban aceptando algunas cosas Esto nosotros tendremos que entrar obviamente como yo les voy a explicar Esto no se pueden entrar todas las personas Esto no es como Free Fire Advance que obviamente es el servidor avanzado Este Free Fire es para una cierta cantidad de personas Porque esto necesita un código para uno entrar Voy a explicarles más o menos como es que va a funcionar esto Bueno chicos primero que todo nos encontramos obviamente con el mismo lobby Que tenía la temporada pasada este Free Fire Max Hasta el momento no veo que hayan actualizado el lobby este o la pestaña esta para entrar Vamos a darle en iniciar sesión Y obviamente acá tendríamos que poner nuestro correo electrónico O ingresar el código de invitación Entonces yo voy a ingresar el código de invitación Obviamente esto solo es para personas obviamente aceptadas Como ya les había comentado Por eso estoy censurando esto porque esto es un código para una sola persona Después le vamos a estar dando donde dice ok Una vez confirmado chicos obviamente les va a dirigir nuevamente a esto Ya vamos a iniciar sesión y vamos a ver con que nos va a sorprender Free Fire Max Es la primera vez que entro Entonces vamos a reaccionar a 100% real Vamos a ver ojo Ojo que empezó fuerte Uff Ese fondo chicos ese fondo está re re épico Me gusta lo que sería la temática de este fondo Uff Tiene como temática también de revolución Ahí está más o menos para que ustedes vean El clima va como que cambiando Dependiendo del jugador como se esté moviendo WTF Está demasiado épico Este se puede decir Free Fire Max Hasta el momento esta sería la única mejora Vamos a obviamente reaccionar a más cosas Porque el pase de élite lo muestran aquí Obviamente ustedes ya saben que si le apretamos este botoncito Ya se quedará quieto lo que sería el personaje Y ya quedaría como normal ahí solo Pero me gusta más en modo vención No sé esto es lo único que me gusta de este Free Fire Max Aparte de que los modos de juegos creo que son la misma temática Todo todo está lo mismo vamos a probar en modo clásico a ver que nos trae este modo de juego A ver si nos trae mejoras obviamente en el mapa o que nos va a traer más este Free Fire Max Bueno el lobby lo vemos igualmente del de siempre Está lo mismo el mismo lobby Creo que no hay actualización en el lobby Esa sería una novedad de que no actualizaron nada del lobby Vamos a ver que más hay por acá A ver si de pronto hay más mejoras Espero pues si hay más mejoras porque si no Solo estaría el lobby y ya estaría normal el Free Fire Max Pero bueno vamos a esperar a ver si nos traen más mejoras en el mapa Obviamente ustedes ya saben que esto es con gráficos en 4K Vamos a esperar a que nos inicie la partida Y esperemos obviamente y nos den mucha más jugabilidad este Free Fire Max El avión todo normal Vamos a ver si de pronto nos trae mejores texturas en el mapa Vamos a ver vamos a caer por estos lados y aquí a ver que novedades hay Creo que lo único que traería este Free Fire Max de novedad Es que obviamente las habilidades de los personajes como Alop y algunas otras Van a ser mejores los gráficos en cuanto a eso No sé si al disparar también sean igual los gráficos Obviamente vamos a probar por primera vez Me encuentro en otra región diferente a la mía Porque lastimosamente en la región de Estados Unidos no me entro Solo me entro con una cuenta de Sudamérica Pero bueno ahí está más o menos para que ustedes vean Ojo al disparar el arma Miren lo que suelta el disparar Parece como si tuviera el arma silenciador Entonces ojo ahí Está muy 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 épico lo que sería esto Vamos a ponerlo aquí A ver que pasa Vamos a mirar más que todo por aquí Vamos a ver si encontramos más mejoras chicos Porque ustedes ya saben que obviamente pues en el Free Fire Max poco a poco También van soltando las cosas como en el servidor avanzado Entonces esperemos que hayan más novedades La única novedad es que las armas suenan raro Ahí está para que ustedes vean así suenan las armas Suena pues la SCAR suena diferente a como sonaba y tiene como un mejor efecto Tiene como unos mejores gráficos al disparar Más o menos esta sería una de las novedades que yo veo en las armas Vamos a coger otra a ver que nos sale A ver si de pronto la M4 suena diferente Vamos a ver También suena lo mismo Pues no sé chicos ustedes que opinan pero yo veo que son las mismas novedades Lo único que ha estado cambiando hasta el momento sería el lobby y algunas otras cosas por ahí Más o menos por ahí está Ya quiero decirles chicos si ustedes quieren descargarse este Free Fire Max Tienen que apoyar este video con muchos likes Obviamente chicos no les estoy diciendo que tienen que dejar una cantidad de likes Pero si que compartan con todos sus amigos Para obviamente que se enteren de esto y para que ustedes también puedan obtener este Free Fire Max Como ustedes van a poder descargar esto Yo les voy a estar dejando si este video llega obviamente a más de 2000 likes Les voy a estar dejando el link en la descripción del video o en un comentario fijado Para que ustedes puedan descargarlo Cae la redundancia decir chicos que si ustedes no tienen el código de acceso No les va a funcionar para nada Pero puede que de pronto lo abran más luego Obviamente esto es para una cantidad de personas Pero como les dije puede que Free Fire abra se puede decir más espacios más luego Porque este Free Fire Max se viene con toda la única novedad Son las armas que suenan diferente Y una que otra cosita por ahí No sé si de pronto se me pase algo más en este video Pero espero y no se me pase nada Más o menos ahí estarían lo que serían algunas de las novedades del mapa Vamos a dirigirnos por acá a ver si nos encontramos con algo más Obviamente los gráficos en ultra, alto y brillo Deben de ser mucho mucho mejor Vamos a ver por acá si nos encontramos con algo diferente a lo habitual obviamente Vamos a ver Ya todo esto sería lo mismo obviamente del Free Fire normal Vamos a ver acá herramientas del Free Fire Esta novedad de Free Fire Max nos muestra como video de inicio de sesión Si obviamente ustedes no quieren el video le dan en apagar y creo que ya se pondrá normal No sé muy bien qué será esto Pero creo que el del inicio de sesión sería más o menos la temática del Free Fire Max Para ustedes tener obviamente el Free Fire con video al iniciar sesión O si ustedes quieren lo apagan y les va a salir el habitual del Free Fire normal Esa sería la única novedad que yo estoy viendo en este Free Fire Max Más o menos estas serían las novedades que nos trae este Free Fire Comenten ustedes abajo qué opinan referente a esto En mi opinión me encantó este Free Fire A comparación de los otros este está demasiado épico Chicos no sé ustedes qué opinan Pero espero ustedes también lo puedan descargar Ya saben apoyen con su like Compartan el video con todos sus amigos Para que tengan la posibilidad de descargar esto Les voy a estar dando el link de Mediafire Obviamente en un comentario fijado O en la descripción del video Si apoyan obviamente este video Y pues nada chicos un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyenme con un like Compartan el video con todos sus amigos Suscríbanse en el canal si son nuevos Activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades Que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Y ahora sí chicos Por eso no más yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!